Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Te propongo un divertido juego. Encuentra las diferencias en las dos imágenes. Iremos aumentando la dificultad, añadiendo más diferencias. Dispones de 30 segundos para cada prueba. El juego comienza ya. Comienza el juego número 1. Encuentra una diferencia en estas dos imágenes. Encuentra una diferencia en las dos imágenes. Ahí está. ¿La habías visto? Ahora un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 2. Encuentra dos diferencias en estas dos imágenes. ¡Aquí están! ¿La sabía has visto? Si has acertado, ¡Felicidades! Comienza el juego número 3. Encuentra dos diferencias en estas dos imágenes. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí están! ¿La sabía has visto? ¡Ahora un nuevo reto! ¿Te atreves? Comienza el juego número 4. Encuentra tres diferencias en estas dos imágenes. Aquí están. ¿Las habías visto? Si te has equivocado, inténtalo de nuevo. Comienza el juego número 5. Encuentra tres diferencias en estas dos imágenes. Se ha agotado el tiempo. Aquí están. ¿Las habías visto? Ahora un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 6. Encuentra cuatro diferencias en estas dos imágenes. Comienza el juego número 6. Se ha agotado el tiempo. Aquí están. ¿Las habías visto? Si es correcto, ¡fantástico! Si te has equivocado, inténtalo de nuevo. Comienza el juego número 7. Encuentra cuatro diferencias en estas dos imágenes. Comienza el juego número 6. Se ha agotado el tiempo. Aquí están. ¿Las habías visto? Practica y notarás que cada día eres mejor. Ahora un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 8. Encuentra 5 diferencias en estas dos imágenes. Se ha agotado el tiempo. Aquí están. ¿Las habías visto? Si no lo has conseguido, no te rindas. Vuelve a intentarlo. Ahora un nuevo reto. Comienza el juego número 9. Encuentra 5 diferencias en estas dos imágenes. ¡Suscríbete al canal! Se ha agotado el tiempo. Aquí están. ¿Las habías visto? Si has acertado, ¡felicidades! Con un poco de entrenamiento diario, aprovecharás al máximo tu cerebro. Gracias por ver nuestros vídeos y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a Me Gusta. ¡Enhorabuena! ¡Has llegado al final! Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal. ¡Practica y notarás que cada día eres mejor! Si no lo has conseguido, ¡no te rindas! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Gracias por ver nuestros vídeos! ¡No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a Me Gusta!